Pero la materia fecal de esa cerda es que come ese lechón, comienza a formar parte de lo que es la estructura primaria o de base de la microbiota del lecho. Si esa materia fecal viene de una madre que recibió antibióticos, vive totalmente de biótica. Por lo tanto, un lechón con muy poca capacidad para afrontar bacterias adaptadas al antibiótico, es muy probable que en esa flora vengan también patógenas adaptadas a ese antibiótico y pueda con facilidad desarrollar enfermedad, particularmente diarrea. Por lo tanto, cuanto más saludable sea el intestino de la cerda, más saludable va a ser el intestino de la camada. Bueno, eso está demostrado, hemos trabajado mucho tratando de justamente abolir el uso profiláctico de antibiótico en la comida de la cerda para entregar una microbiota saludable a la camada.